¿Qué es María José Rodríguez Salgado? A la política internacional de la época moderna y a los aspectos de la historia de la corte en los reinados de Carlos V y de Felipe II. Tiene numerosas publicaciones sobre el emperador y sin más voy a darle la palabra para que nos hable sobre la conferencia El título imperial, impulso o freno de la expansión dinástica. Por favor María José. Muchas gracias. Quiero también empezar agradeciendo la invitación y especialmente expresar mi alegría por estar compartiendo esta mesa virtual con archiveros y no solo con profesores de historia porque realmente somos dos ramas de la misma casa, de la misma dinastía y sois vosotros los archiveros los que nos dais las herramientas para poder trabajar y un agradecimiento muy especial a los queridos amigos de Simancas que es mi segunda casa y les quiero muchísimo. Pues bien, espero no aguar la fiesta demasiado porque voy a quitarle un poco de brillo a Carlos V para poder responder la pregunta que se me ha encargado que es que si el título imperial impulsó o frenó la expansión dinástica de la casa de Austria y para empezar hay que tener dos cosas en cuenta. Primero, la casa de Austria poseía el título imperial desde 1438 por lo cual no se puede decir que la elección de Carlos V en por sí significa una extensión de la dinastía al sur o es la continuación de algo que ya llevaba bastante tiempo en pie. Y segundo, que los auténticos impulsores de la proyección de la dinastía no solo en Europa pero globalmente fueron sus abuelos, es decir, Maximiliano I, el emperador, y los reyes católicos Isabel y Fernando. Fue la política matrimonial de estos tres lo que convirtió a Carlos I, Carlos V en señor de los Países Bajos, archiduque de Austria, rey de Castilla y Aragón con los territorios como nos acaban de puntualizar en Italia, África, Norte de África y América. Y fue esa misma política matrimonial la que convertiría poco más tarde a su hermano menor, a Fernando, en rey de Hungría y de Bohemia. El título imperial, pese a ser electivo, era el más prestigioso de la cristiandad y por eso concedía presidencia, algo que se valoraba muchísimo, que concedía honor, pero que también se podía traducir hasta cierto punto en poder. Aún más, el emperador tenía importantes poderes judiciales y políticos, por lo menos en la posibilidad de ejercer estos poderes, dentro de la zona del Sacro Imperio, en el centro de Europa, y también en territorios que habían formado parte de esta conglomeración tan amorfa, tan enorme, pero que ahora eran independientes. Y estos eran territorios principalmente en el norte de Italia, pero también había algunos en la Europa Occidental y en las tierras fronterizas a los Países Bajos. Y eso va a ser muy importante. Sin embargo, los emperadores recientes no habían entrado en el círculo de potencias, digamos, de grandes potencias. ¿Por qué? Si tiene tanto poder y parece que tiene unos territorios tan grandes. Pues porque el título no conllevaba unos territorios propios, no tenía recursos fijos y, sin embargo, tenía cargas potencialmente abrumadoras relacionadas con su papel de liderazgo y de la cristiandad. Y realmente que debía estar al tanto de la defensa de todo el mundo cristiano. Además, a los electores, en este momento seis príncipes alemanes y el rey de Hungría y Bohemia, no les interesaba elegir a un príncipe muy potente, porque no querían tener, digamos, a un soberano que pudiera socavar su propia autonomía. Y, consciente de todo esto, Maximiliano quiso que los estados austriacos que él había heredado y el título imperial, o que se intentara de obtener el título imperial, para el hermano menor, para Fernando. Por lo cual, cabe preguntar, ¿por qué Carlos V se le metió en la cabeza de descartar la candidatura de su propio hermano y de proponerse así como el candidato al imperio? En ese momento ya tenía un estado potentísimo, iba de dar territorios fabulosos. Entonces, ¿por qué meterse en eso? ¿Por qué no dejarle algo a su hermano? La respuesta es evidente. Por emulación, por ambición. La intervención de Carlos V comenzó en 1515, poco después de subir al trono Francisco I de Francia. Francia era el reino más potente de la cristiandad en este momento. Y Francisco I era un joven muy ambicioso que no tardó sino unos meses en lanzar una invasión de Italia y en apoderarse de Milán y de Génova. Y declaró a la vez su intención de recuperar el imperio para Francia. Recordó a todo el mundo que se había fundado por un rey, como él dijo francés, debería decir franco, que era Charlemagne, Carlo Magno, y que él quería que ese título volviese a su origen, a donde les pertenecía, que era Francia. Cuando Carlos, o por lo menos sus consejeros, se enteraron de que Francisco I ya estaba negociando con los príncipes alemanes para que le eligieran al imperio, entonces ellos presentaron la candidatura de Carlos. Y desde 1515 a 1519, ambos emitieron una cantidad ingente de propaganda para ganarse votos. Y gastaron una millonada para también sobornar a los electores y al papa, y también a ver si les apoyaban otras potencias. Ambos bandos pintaron un cuadro apocalíptico de lo que iba a pasar si ganaba el bando contrario. Y también hicieron unas promesas increíbles, se comprometieron a dedicar toda su vida y todos sus recursos para recuperar esas partes de Europa que estaban bajo el dominio del turco, del turco otomano, del imperio otomano, y también para recuperar a Jerusalén. En su afán para superar cada, digamos, paso que daba el contrario, derrocharon, como he dicho, millones de escudos, y se comprometieron a alianzas muy peligrosas, y en el caso de Carlos V, a alianzas matrimoniales que hubieran deshonrado a sus propias hermanas y a la dinastía. Y el elevado coste de esta campaña electoral impidió que prosperaran otras candidaturas, como las del rey Luis de Hungría, que también tenía ciertos derechos a presentarse. Pero al final, al ganar la elección de Carlos V en junio de 1519, no pasó ningún desastre. Y hay que decir que ninguno de estos dos príncipes se dedicó a recuperar la Europa, digamos, cristiana bajo el dominio otomano, ni tampoco Jerusalén. De hecho, no cambió casi nada. La rivalidad entre Carlos V y Francisco I ya existía en 1515, antes de la campaña, simplemente se agudizó. Posiblemente aceleró una guerra, pero eso ya se puede debatir. Es cierto que aumentó la reputación de Carlos V y la de Francisco I dio un bajón, pero esto era un cambio címero, fácilmente reversible. Nadie dudó en julio de 1519 que Francisco I seguía siendo lo que había sido en mayo de 1519, o sea, el soberano más potente de la cristiandad. Si acaso se podía decir, y muchos lo dijeron, especialmente los franceses, que Carlos V salió de esta elección con su poder mermado, porque había cargado a sus reinos hispanos, especialmente a Castilla y a los Países Bajos, con unas deudas millonarias que tardarían por lo menos una década en salvar. Y para colmos de males, Carlos V se dio cuenta enseguida que no podía gobernar el Sacro Imperio Germano, porque, como ya hemos oído, no podía dejar desatendidas a sus verdaderas bases del poder, que eran los reinos hispanos y los Países Bajos. Y entonces no tuvo más remedio que ceder los estados austríacos y delegar el gobierno del imperio a su hermano Fernando. Y como esto no fue suficiente para asentar su autoridad sobre esta región, tuvo que gastar aún más dinero para que se eligiera a Fernando como emperador electo, algo que pasa en 1531. Y esta medida que hizo a regañadientes reforzó la dinastía, curiosamente, porque dejaba garantizada o casi garantizada la próxima elección imperial. Pero, ante nada, lo que hizo fue reforzar el poder de Fernando I, que lo supo aprovechar muy, muy bien. Después de la muerte del rey Luis de Hungría en 1526, Fernando prometió utilizar no solo sus recursos de los territorios austríacos, pero los recursos del imperio para asistir a Hungría y Bohemia en la lucha contra los turcos. Y esto fue una de las razones principales por las cuales llegó, consiguió que le eligieran como soberano de estos dos reinos. Y hay que decir que por lo menos Fernando sí que cumplió durante toda su vida intentó desonsacar recursos del imperio y de otras partes de la cristiandad para asistir a Hungría y Bohemia. O por lo menos para imponerse como rey efectivo de estos dos reinos. El imperio siguió socavando recursos y poder de los reinos hispano-italianos y de las provincias neerlandesas, que tuvieron que enviar fuerzas y dinero para ayudar a ayudar a defenderlo de los turcos y de los protestantes. Y esta dispersión de recursos se puede decir que actuó como un freno a la expansión de estos estados. No obstante, tanto Carlos V como sus herederos se beneficiaron del título imperial porque utilizaron los poderes jurídicos para legitimar sus conquistas en Italia y territorios cerca de los Países Bajos. Y al final de su reinado esto resultó en la agregación de dos ducados muy potentes, el ducado de Géldes y el ducado de Milán, dentro de la monarquía que heredaría su hijo Felipe II y sus sucesores. Entonces, estos son pruebas de que sí la elección imperial asistió su expansión hasta cierto punto. Y tras derrotar a los de Géldes alemanes en 1547 y voy a acabar brevemente, Carlos V se convenció de que en el futuro podría contar con controlar el imperio y hacerle rendir más. Por lo cual, y también, bueno, también esto es muy importante, decidió que sin el imperio su hijo jamás se podría imponer o igualar al rey francés porque él, con el imperio y todo, no lo había conseguido como lo iba a hacer Felipe II sin tener este poder y sin tener esta capacidad de legitimar su expansión. Y entonces, lo que hizo fue intentar imponer un sistema hereditario en el Sacro Imperio y al no conseguirlo pidió a Fernando I que le entregase el título de emperador electo y el imperio a Felipe II. Fernando I se negó y en 1558 fue confirmado como emperador y a partir de esto quedó, como ya nos mencionó el sultán, el título en su rama dinástica. De manera que se puede decir que la elección de Fernando I fue en muchos respectos mucho más significante que la elección de Carlos V porque tuvo muchas mayores consecuencias. Pero para la dinastía o línea directa de Carlos V esto fue un resultado pésimo porque habían invertido enormes recursos para obtener relativamente pocos beneficios y quedaron no obstante comprometidos a ayudar a sus parientes sin tener digamos la compensación del título de la precedencia ni acceso a los poderes imperiales para justificar su expansión. Ahora bien, si definimos la dinastía como un conjunto familiar el resultado fue muy positivo porque en esta época de Carlos V se fundó una segunda rama una potentísima rama dinástica convirtiendo a la casa de Austria en un auténtico reflejo del águila bicéfala que lucía en sus escudos un cuerpo y dos cabezas. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.